¿No quisiste que te ayudara, Lepo? Y aquí estamos ahorita, aquí es el último que hiciste. Trae fuerza, ¿verdad? ¿Porés? Ven, por favor. ¿Porés? Ven, por favor. Hoy amanecimos con un clima bien rico, miren amigos, bien fresco, eh. Está pasando como un tipo temporal, hoy en este día, porque desde anoche no... No ha parado de llover solo por ratito. Mientras tanto, usted empieza con los que hacer. Bueno, ya ha rato empezó, ¿verdad? A mantener en orden acá, la caja. Es de todos los días, pero tampoco no podemos estar grabando lo mismo todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y como estos días hemos pasado un poco más de salud, por eso es que... No les hemos estado grabando muchos videos, amigos. Estábamos un poquito distante, pero... Les prometemos que... Estamos haciendo... Con la mejor acción... Vamos a reanudar nuevamente, ¿verdad? El contenido. El contenido. Sí, sí, sí. Bien. Y acá está todo listo, todo listo, todo listo está bien. Sí. Y acá está todo listo, todo listo está bien. Sí. Bien. a ver cómo va a estar la la repunta de la quebrada muchas veces no hemos ido grabando la nueva calle la nueva calle la nueva calle Y por cierto que ya vas a dar el café, ¿verdad? Hoy sí se vino fuerte el agua, miren. Se llevó la hora del cafecito, ¿verdad? Se llevó la hora del café, ¿verdad? Se llevó la hora del café después del café. Se llevó la hora del café, se llevó la hora del café, ¿verdad? Ya me imagino que yo iba a bajar el café. Ya me imagino que yo iba a bajar el café. Ya me imagino que yo iba a bajar el café. ¿Te dan ganas de bañar? Sí. Pero es malo el agua llovida. Aquí comandamos que estamos responsables. Hijo de que no viene a corte, se los paja y yo. Casi no se escucha. Por el... Vamos a tomar lo que ya está en la puerta de los lugares Pero vamos a esperar el café ¡Para los que les gusta el sonido de la lluvia! Escuchen ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir grabando aquí amigos porque Ya ha venido fuerte el agua amigos Vamos a pasar aquí ¡Vaya para allá! 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 ¡Auxilio! ¡Nos estamos inundando! ¡Estamos inundando! ¡Está cerrada! ¡Ya es que se ve un poquito! ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué rápido! ¡Auxilio! ¡Qué rápido! ¡Auxilio! ¡Esto está cayendo! ¡Aunque! ¡Que hable tumba! Parece el río en la calle Ya me imagino la pajada ahí por donde ves Es ahí por donde me vamos Miren aquí Hola, aquí es el gran remolín No hay en donde pasar Muy bien Muy bien Miren como está la pajada El cruce de la quebrada y la calle Amigos Es una gran correntada de agua Aquí en esta parte Aquí por el puente siempre se pone así Amigos Cuando llueve bastante Así se hace la La correntada de agua Miren Y aquí es una pajada difícil Porque se pone bien liso también Miren 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 La agua La agua Ya estoy con vida Ya estoy con vida Sigo con vida Yo ya dejé los barcos ¿Tú quisiste que te ayudara? ¿Eh? Y aquí esta cosa de aquí es el último Trae fuerza, ¿verdad? ¿Presto? ¿Presto? Le voy a ayudar con la bolsa aunque sea No, 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 no No, no, no No, no ¿Usted que tiene valor? Aquí Cuidado Cuidado No, pero ya bajó ya, mira el nivel Ya bajó Ya bajó Vámonos Vámonos Ahí está listo también Como los niños vienen al molino, ¿verdad? Así no pueden pasar ahorita A ver No, no No, no No, no Me toca que van a estar mandando por poquitos Porque la cajera era Tampoco No la puede Sí Por el peso Y el chiflón de agua ya va bajando el nivel del agua pero allá el cruce de la calle está bien crejida la tormenta ya se puede pasar también como está vamos a finalizar este video y vamos a seguir en otro video pues continuamos porque vamos a continuar porque una amiga hoy vas a creer que debajo de la lluvia se viene ella y los trajo tamalitos fiestas bueno pues seguimos en el otro video continuamos